¿Qué es la arquitectura? Nosotros pensamos que la arquitectura tiene mucho que ver con los juegos. Yo creo que los juegos, en el fondo, están en la base del inicio al conocimiento. La enseñanza de la arquitectura tiene esta condición de empezar a ver. Pero, sobre todo, para nosotros la arquitectura es una forma de conocimiento. Había esa frase tan bonita que decía Rafael Moneo, cuando le dieron la medalla de oro de la arquitectura, que decía, doy gracias a la arquitectura porque me ha enseñado a ver el mundo a través de sus ojos. En el fondo, esa idea de ver, conocer y jugar está muy entremezcada. Pero, aparte, cualquier proyecto siempre es un juego, siempre es un conjunto de reglas de juego en el cual tú partes de esas reglas y tienes que desarrollar, digamos, un programa o lo que sea. Pero, digamos, la buena arquitectura es aquella que cumple con las reglas que se ha puesto desde el principio y que, por lo tanto, tiene esa condición más lúdica. Bueno, y también hay otra condición que yo creo que es interesante. Es que, de alguna forma, la palabra juego está llamando o convocando una condición social. Es decir, existen juegos, juegos solitarios, no como el propio solitario, pero, en general, la arquitectura nosotros la pensamos como un escenario donde se produce la actividad humana. Es decir, donde tiene una condición de interacción entre las personas. Por eso, digamos, ligar la arquitectura a los juegos es, digamos, hacer valer la condición social que tiene la arquitectura como lugar o territorio donde la vida se desarrolla. Esta es una discusión eterna, ¿no? Si la arquitectura es un arte o si es algo funcional, ¿no? No, hay gente que dice, para tratar de unificar estas dos cosas, la arquitectura es un arte con uso o es un arte funcional, ¿no? En realidad, nosotros, nos parece que la arquitectura tiene que ver más con la artesanía, ¿no? Y tiene que ver más, precisamente, con esa condición social, ¿no? En el fondo, la arquitectura, podríamos recurrir a las distintas definiciones de lo que es arquitectura a lo largo de la historia, ¿no? Pero a nosotros nos interesa esa de que la arquitectura es aquello que permite construir los espacios o los escenarios donde se desarrollan las actividades de los seres humanos, ¿no? Esa construcción de esos espacios, en el fondo, abarca desde el territorio, la ciudad, la calle, la plaza, la vivienda, el dormitorio, ¿no? En todos ellos ocurren actos de los seres humanos y, por lo tanto, esas acciones de los seres humanos están... El arquitecto tiene que construir ese escenario artificial, ¿no? Los escenarios naturales ya existen de por sí, ¿no? Pero los escenarios naturales en donde se desarrollan las actividades de los seres humanos es lo que la arquitectura hace, ¿no? Yo creo que lo más interesante de eso es que tiene una condición social, ¿no? Solamente cualquier arquitectura, hasta la más íntima, siempre tiene una condición colectiva, ¿no? Es decir, pensemos en una vivienda, hasta la fachada, siempre la fachada tendrá algo que participar en la ciudad y algo colectivo, ¿no? Por lo tanto, no es algo individual, sino que la arquitectura está relacionada con actividades y sociales, ¿no? De todas formas, no hay por qué elegir, ¿no? Es decir, no es pensado que la arquitectura es un arte y es algo que funciona. Si nos viéramos obligados en un embudo a precisar más esta cuestión, en el fondo, respecto a la sociedad, es algo que funciona y respecto a quién lo hace, es algo que tiene un contenido artístico. Si hubiera ya que precisar más, pero en principio, podría ser las dos cosas, ¿verdad? Debería ser las dos cosas. Bueno, yo creo que una escuela de arquitectura de la dimensión que tiene la de la UIC, ¿no? Que es controlable, yo creo que eso es lo más hermoso y lo más eficaz que tiene esta escuela de arquitectura. El hecho de utilizar el inicio de curso para hacer un taller vertical en el cual todos los alumnos de distintos niveles trabajan, entremezclados, y se establece una pequeña competición, crea un estado de camaradería, ¿no? Pero también una predisposición al aprendizaje que yo creo que es interesantísimo. Es decir, realmente me parece una de las ideas más brillantes que desde hace años van desarrollándose o teniendo lugar aquí en la Escuela de Arquitectura de la UIC. Un segundo. Bueno, desde hace muchos años yo creo que en España hay ese mito creado quizás por la figura de Rafael Moneo como padre, ¿no? maestro de la arquitectura española contemporánea, en la cual el arquitecto preocupado por la arquitectura con mayúscula tiene que desarrollar su actividad en una especie de mesa de tres patas, ¿no? Que son la profesión, la actividad profesional, la enseñanza y la crítica, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo, en esa actividad ejemplar que siempre tiene Rafael Moneo, un ejemplo que se ha extendido, digamos, entre los arquitectos españoles y quizás haya sido lo que explique mucho la calidad de la arquitectura española, ¿no? Que la mayoría de los profesionales interesantes ejercen esa triple condición, ¿no? De la enseñanza, de la actividad profesional y también de la capacidad de análisis, de escribir textos, de elaborar tesis doctorales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy diferente respecto a la situación americana, por ejemplo. La situación americana o tú eres profesional o tú eres docente. Prácticamente hay una división radical entre las dos cosas, ¿no? O trabajas para construir o trabajas para enseñar, ¿no? Es cierto que también serán situaciones en las cuales trabajando para enseñar, pues ya puedes llevar una vida completa, ¿no? Familiar y satisfacer todas tus necesidades económicas. Pero también es cierto que la universidad tiende a fomentar esta división, ¿no? Por eso los arquitectos españoles siempre somos como raras avis, ¿no? Que vamos allí a hablar de construcción a la vez que hablamos de enseñanza y a la vez que hablamos de programas docentes o que hablamos de crítica de otras arquitecturas o de historia, ¿no? Esa complejidad, digamos, en la forma de entender la arquitectura o la enseñanza que tenemos aquí en España creo que es lo que nos convierte en personas un poquito más sofisticadas, entre comillas, en el mundo docente americano, pero, como todo, yo pienso que esto tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? O sea, yo creo que es un esquema que ha funcionado muy bien hasta ahora, quizás ahora con la proliferación de arquitectos que vienen de las escuelas y que, digamos, con la vocación de hacer gran arquitectura y el florecimiento de múltiples escuelas de arquitectura, quizás estemos demasiado amalgamados y a lo mejor empieza a necesitar a la sociedad una cierta división de actividades, pero hasta ahora ha funcionado muy bien en España. Para nosotros es una necesidad absoluta, bueno, quizás, digamos, también porque lo hemos vivido con una cierta naturalidad, nos parece tan obvio como respirar, ni siquiera hemos hecho un esfuerzo por defenderlo, porque nos parece simplemente que esa estabilidad de la que hablaba Emilio de Tres Patas, si quitas alguna de las patas acabas cayéndote, eso es lo que nos parece a nosotros. ¿Por qué? Me parece que, digamos, está provocando continuamente, no solo en la posibilidad, digamos, de la construcción, la crítica, la enseñanza, esos tres campos están constantemente intercambiando sus territorios. Es decir, que aquello que uno cuando está enseñando está pensando sobre la relación a lo que están trabajando los alumnos es algo que enriquece el trabajo, pero el trabajo enriquece el modo de entender cómo se puede ejercer una crítica, ¿no? Y la crítica ejercida sobre la propia obra o sobre los demás, eso significa, digamos, un entrenamiento en el cual se está haciendo una presentación de lo que es la mejora de los proyectos a través del proceso de hablar con él, ¿no? Esto tiene una segunda ventaja para nosotros que aplicamos y es lo que llamamos el modelo de la conversación, que también, digamos, muchas veces nosotros pues nos gusta trabajar juntos, pero nos gusta también dar clase juntos o ejercer la crítica juntos, ¿no? Es decir, pensar que no existe una verdad en cierto sentido cierta, sino que la verdad se esconde entre las palabras que se dicen en la conversación o incluso en su silencio, ¿no? Y nos parece que este modelo es mucho más fácilmente ampliable a un conjunto de alumnos, también ampliable a un conjunto de estudio de trabajo o ampliable a un grupo de personas que se dedican a ejercer la crítica, ¿no? Porque desde el principio, digamos, consta como un espacio, no como un foco que irradia, sino como un espacio en el interior de los cuales en su distancia, digamos, hay espacio para todos esos razonamientos y por tanto hay un espacio de posibilidad y de creatividad. Nosotros nos gusta entender que cada proyecto es el inicio del siguiente, o sea, cada proyecto donde acaba cada proyecto es el inicio del siguiente, ¿no? Entonces, eso produce una especie de encadenamiento que tiene que ver con estas conversaciones que hablaba Luis, ¿no? Esta idea del modelo de conversación para producir la arquitectura y que cada uno va enlazándose. Eso hace que hayan familias, ¿no? Entonces, hay familias que se van cerrando en sí mismas y van generando nuevas familias, ¿no? Nosotros hemos hecho un árbol de nuestro trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando fuimos a Harvard a enseñar, nos pidieron hacer una exposición sobre nuestro trabajo y nos pareció interesante hacer un análisis de qué es lo que habíamos producido hasta aquel momento y cuáles eran nuestras preocupaciones. Claro, nuestro trabajo pasó de la obsesión por la igualdad y la diversidad como, digamos, como base de la simpatía humana, del hecho de sentirse iguales y diferentes, ¿no? Y que tiene también la base de la democracia, ¿no? Pero que a su vez es algo tremendamente arquitectónico, pasamos al azar y la necesidad, ¿no? Al azar y la repetición, perdón, a la condición de estructuras repetitivas que producen situaciones azarosas, a los sistemas de campos, a los sistemas expresivos, luego a la interacción con la naturaleza y vamos transformando, digamos, y los proyectos se van presentando por familias que se van enlazando entre ellas, ¿no? Entonces no existe realmente una evolución, no es que haya una evolución clara, sino que en realidad hay una especie de entramado o de constelación de obsesiones que se van confrontando con las necesidades públicas. Nacionales que también hemos recibido, te produce mucha satisfacción porque es el reconocimiento de un trabajo que has llevado haciendo durante unos años, ¿no? Aunque se materialice en una obra o tiene esa condición, digamos, de reconocimiento y te produces la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Pero en realidad nosotros nos sentimos zapateros, ¿no? Antes cuando se hablaba si éramos zapateros en el sentido de los que hacen zapatos. Cuando antes hablábamos de si la arquitectura es un arte o es algo funcional, ¿no? En realidad nosotros pensamos que la artesanía es lo que más se parece a la arquitectura. La arquitectura tiene mucha condición de artesanía y tiene mucha condición de elaborar esos zapatos con cuidado a la medida, ¿no? Entonces, claro, realmente un zapatero no puede vanagloriarse de los premios que ha recibido, sino que en realidad lo que tiene que hacer es unos zapatos bien hechos y el siguiente modelo que haga, pues mejor. Y esa condición artesanal y esa condición te hace distanciarte o poner distancia respecto a reconocimientos que yo creo que son interesantes, pero que en el fondo son cosas que pertenecen al pasado. Y si tenemos que decir sobre lo que estamos preocupados es sobre el presente y sobre lo que está por venir, pero no sobre lo que ya pasó, ¿no? Los premios tienen una cosa bonita y es que le alegran a tus amigos, ya a tus familiares, no, a tus padres, ¿no? Creo que eso, creo que les alegra más que a uno mismo, ¿no? Porque a uno mismo, ¿no? Es una mezcla, bueno, de alegría, pero también de responsabilidad, pero a los demás, pues solo les alegra, ¿no? Y eso está muy bien. Hay cambios que van normalmente ligados a cambios de formas de ver, por una parte, y por otra parte de formas de construir, ¿no? Yo creo que eso, si uno analiza la historia de la arquitectura, digamos, desde que la arquitectura es arquitectura como tal, siempre ha habido otras formaciones, digamos, por la forma de entender el mundo, pensemos el salto del gótico al renacimiento, pero que también suelen estar ligadas a sistemas constructivos, es decir, Brunelleschi con la construcción de la cúpula, ¿no? De Florencia, de Santa María de Fiore, en el fondo está estableciendo lo que debe ser la arquitectura a partir de ese momento, es una nueva tecnología, ¿no? Esto ocurre también en el siglo XIX con el acero, ocurre después con el hormigón, ¿no? Y va transformándose, ¿no? Las nuevas tecnologías van produciendo nuevas arquitecturas. Estamos en un momento en el cual las tecnologías están produciendo muy diferentes formas de construir y prácticamente todo se puede construir. Quizás eso explique, en cierto sentido, esa situación un poco más caótica o más ambigua en la que nos toca vivir, que también es un potencial, ¿no? Como estudios, muy bonita, y como profesión también. Quizás lo que yo recomendaría a las escuelas de arquitectura y a los estudiantes es que piensen que en realidad esto es una... los arquitectos tenemos un campo de visión amplio, ¿no? Es decir, un arquitecto podría llegar a ser político, podría llegar a ser técnico de la administración, podría llegar a ser constructor, podría llegar a ser jefe de obra, podría llegar a ser proyectista, podría llegar a ser, digamos, interventor, podría llegar a ser diseñador, podría diseñar muebles, zapatos... En realidad tenemos un campo de trabajo muchísimo más amplio de lo que parece y, sin embargo, no sé por qué las escuelas de arquitectura priman un único camino que es el del arquitecto con su estudio, con su oficina, que produce sus obras. A nosotros nos parece que eso es limitativo. Yo creo que se está produciendo una transformación en los propios arquitectos jóvenes que están viendo la vida como algo mucho más amplio y en la cual, digamos, dada la longevidad de las personas, también uno puede vivir diferentes vidas y, por lo tanto, dedicarse a diferentes cosas. Yo creo que eso lo único consejo es mirar la vida con optimismo, con ilusión y abrir el campo de visión para encontrar aquel trabajo que realmente uno está habilitado y capacitado para hacerlo, pero también le hace ilusión y va a desarrollar sus potenciales con mayor intensidad. Es como un modelo de diábolo. Es decir, que la enseñanza, claro, lógicamente muchas veces está centrada en cosas reconocibles o visibles y quizás por eso hay esa preponderancia de los estudios de arquitectura. Bueno, toda una enseñanza está abocada, por ahora, tradicionalmente a ese tipo de figura. Pero, digamos, si uno pudiera establecer un modelo expansivo a partir de ese momento, del momento en el que uno casi está terminando la escuela, creo que efectivamente yo creo que sería mucho más interesante. Por otra parte, y volviendo a una de las primeras preguntas, es una diferencia un poco entre la educación que se puede tener en Europa o la educación americana. La educación americana es en la propia escuela se produce ese modelo expansivo. Es decir, tú estás estudiando arquitectura, pero lo que tienes es un alumno que viene de matemáticas o que viene de historia del arte o que en realidad lo que ha hecho ha sido literatura comparada. Y a partir de ese momento, a partir de un reconocimiento de la arquitectura muy puntual, pues comienza a expandir sus campos. Es la forma de trabajo de tesis. Las tesis en Europa son unas tesis que comienzan con un conocimiento total del mundo y van apuntando, 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 hasta que al final se logra, digamos, hacer un estudio sobre un objeto. En las tesis americanas es un modelo exactamente el contrario, es expansivo. Uno puede, teniendo un conocimiento ancho, escoge un punto pequeño y a partir de ahí crea un mundo. Es la última que estabas viendo en Princeton, era una curiosísima, una persona que va a hacer, digamos, la tesis sobre la aparición del mueble moderno en la revista Playboy. Entonces, en realidad, pues su objeto de estudio es limitadísimo, porque por muchos los números que haya, pues él lo está estudiando. Y a partir de ahí, pues él empieza a darse cuenta, o ella era una chica, que los primeros sitios donde aparece la arquitectura moderna y los muebles modernos en prensa son precisamente en esa revista. Bueno, a partir de ahí, pues en realidad surgen un montón de problemas que pueden ser investigados con la relación del diseño con la industria, con el género, con el dinero, etcétera, etcétera. Pero son modelos, digamos, que abarcan un conocimiento que va siendo, digamos, central y a partir de ahí hay un punto de expansión. Ese modelo que decía Emilio, en el cual, digamos, el arquitecto que lo que ha aprendido es que lo que es más importante es la relación entre todas las cosas, incluidas, digamos, las que él no va a hacer, pues efectivamente puede ser cualquier cosa, porque lo que en realidad hemos aprendido o de más característico en nuestra profesión es que somos un poco el oficio de director de la orquesta. Es decir, tienes un montón de cosas que pensar y tienes un montón de territorios en los que analizar. Normalmente se tiende a pensar que la arquitectura solo tiene un sitio físico, ¿no? El solar, ¿no? Pero tiene un sitio físico. También tiene un sitio intelectual que es que representa eso en el momento, en la tendencia, digamos, en la historia de la crítica de la arquitectura. Tiene un lugar histórico que representa eso con la ciudad, tiene un lugar social, tiene un lugar político, tiene un lugar constructivo, ¿no? Tiene un montón de lugares. Y, digamos, creo que lo que se aprende de verdad en las escuelas de arquitectura es que hay que coordinar todas esas cuestiones, digamos, para poder hacer florecer, bueno, en el caso que tenga que hacer cada uno, pues su trabajo, su casa, etc. Muy bien.